Hola, bienvenidos. Soy Ana Martín y esto es Resonando con tu esencia. Seguimos aquí en Barcelona, en este pedazo de hotel increíble, donde he podido hacer unas cuantas grabaciones y ahora haremos la entrevista. Y nada, respecto a todas estas preguntas que me habéis estado haciendo y sobre todo agradeceros por respetar este momento que he tenido para mí de Reset. Habéis visto que, bueno, en las stories que me he dado el permiso de conectarme y bailar un rato ahí, que había fiesta un poco tecno, repito que seamos conscientes precisamente es esto, ser libres y vivir esta experiencia como nos dé la gana. Entonces, vamos a dejarnos ya de mantener una línea en concreto, que yo sí apuesto por esto es porque apuesto que la libertad de tu ser, que sea como tú decidas ser. O sea, que cada vez que tengamos este empoderamiento es porque hemos trabajado tanto nuestro interior, tanto nuestras emociones, hemos hecho una sanación tan grande que se manifiesta en todo. Que si veo música por la calle no me ha hecho falta ni tener un vaso de vino ni un cubata para pegarme en un baile con mi hijo. Que si realmente estoy aquí lo disfruto y disfruto la compañía, disfruto de todo lo que se me presenta en mi vida sin pensar qué va a pasar mañana. Es este el momento perfecto, es este. Así que todo lo que estoy haciendo, creerme que todo lo que estoy haciendo es una vez más para estar más enfocados a que el despertar de la conciencia, el ser honestos, por favor, el trabajar las esferas mentales en todo lo que viene ahora, en lo que vamos a trabajar ahora, que me vengo a referir los archivos basura, las esferas mentales, lo digo porque es muy complejo, pero todo tiene que ver porque te das cuenta cuando sales a la calle que hay mucha, mucha, mucha fachada, mucho ego. Y el mundo va mal porque vivimos en modo piloto automático. Así que gracias por todas las personas que me estáis respetando este momento. Me gustaría poder estar más con vosotros, pero no tengo tiempo físico, ya lo veis, no es imposible, porque no es imposible, pero tengo que priorizar. Ya lo he dicho que estoy haciendo un programa para sacar temas mucho más en concreto y trabajos que estén mucho más cerca a que todos podamos llevar un proceso más, bueno, más seguido, más pautado, más controlado. Y esto tiene que ver por todo lo que hacemos. Eres genial, Oena, gracias, eres Luz, muchísimas gracias. Qué guapa, yo creo que me ha sentado bien, ¿eh? Me ha sentado bien este reset. Bueno, me habéis visto, me he pegado aquí un buen baño, he hecho una meditación y bueno, estoy aquí. Es que mira, pedazo de habitación. Aquí tengo la cámara. Aquí pedazo de habitación con la suite y todo, o sea, para no estar aquí. Y esto que me estáis preguntando todos es porque, bueno, yo siempre he dicho, ¿dónde están esas personas? Que he hecho un vídeo dedicado para todos los que me seguís. Digo, ¿dónde están esas personas? Y esto, mujeres, os vais a dar cuenta todas. ¿Cuántas de vosotras habéis aceptado a veces alguna cena o algún regalo y os habéis sentido mal? Porque dices, sé que hay algo a cambio, sé que esto es por otra parte, sé que esto no es legal porque no tiene conciencia, pero llegan, creerme que llegan las personas que están en resonancia contigo. Y esto no es más de que una persona que de verdad, bueno, es una persona que, lo voy a hacer en una entrevista, ha visto el gran potencial, recordar que cuando eres quien tienes que ser, resuenas con personas que estás en tu mismo nivel de conciencia evolutivo, al igual que yo he dedicado tantas horas de mi vida en dedicaros mi tiempo, en conocimiento, en decir, da igual, no me pagues el taller, no me pagues la terapia, lo necesitas, porque lo he hecho muchas veces, si lo sabéis, dedico más tiempo de que a veces, que ya lo hago, bueno, es verdad que no me has pagado, págame. Y aprovecho también que hay algunos que lo digo que por el tema del gestor, ¿vale? Que sé que no pasa nada que es verano, pero va pasando el tiempo. Pues hay personas que eso pueden permitir, que resuenan contigo y te quieren hacer tipo de regalo. Pues creerme que esto ha sido un regalo. Entonces, esto ha sido un regalo. Un regalo de que hay personas que entienden la importancia de hacer un trabajo en condiciones, de saber que tengo que tener mi paz mental, de saber que es importante para mí estar tranquila, tener tiempo para mis hijos y tiempo para no estar en casa y estar limpiando y tal, pues me han regalado pues estar cuatro días aquí y poder disfrutar de mis hijos, todo pagado y poder pues escribir, hacer los temas, poder grabar y poder disfrutar de mí. Entonces, ¿sabe lo más gracioso de todo esto? Que yo dije, ostras, digo, quiero irme a un sitio que pueda estar tranquila, pero si me voy a un sitio en la montaña, también, o sea, el hecho de salir de mi casa ya era tener que estar trabajando, porque yo donde esté tengo que estar limpiando. Hasta la habitación me gusta estar, está todo perfecto, ¿no? Pues la energy. Y esto es un regalo. Entonces, digo, ¿qué mejor un hotel? Porque aquí te hacen hasta la habitación. Pero vaya hotel, es que es un pedazo de hotel y una suite. Entonces, no dejéis de soñar porque este pensamiento se cruzó con esta persona que está aquí, vino precisamente a verme. Entonces, me dijo eso. Dice, Lena, yo por mí, al menos que, da igual, aunque sea muy vecino, pero ¿por qué no te vienes aquí? Dice, y bueno, esta charla, yo te lo pago todo. Digo, no, 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 no siento que debo hacerlo, siento que tiene que ser así. Aparte, nadie me ha ayudado tanto en tan poco tiempo y siento, bueno, que te lo mereces. Entonces, ¿por qué no? Siempre estoy ayudando al mundo y sería, o sea, recordar que lo más fuerte que nos ha pasado, sobre todo a los que ayudamos mucho, es recibir. Entonces, para mí es un gran trabajo ahora mismo empezar a recibir cosas que empezaba a dar. Si no, no estaría fluyendo. La energía tiene que ser teoridal. Tiene que estar... Lo mismo que da, recibes. Esto es una manifestación de causa y efecto también. ¿Vale? Entonces, todo lo que estoy recibiendo es algo que yo he hecho. Y ¿por qué no me lo pone el universo en bandeja? Por eso digo que las cosas en la vida no vienen en tema de dinero, no vienen en tema económico, no vienen en tema de... No, te vienen que esto, que no sé, valdrá un pastón. Pero en otro momento, yo, creerme, no hubiese sacado dinero para pagarme un hotel así. Hubiese mirado otra alternativa para estar más tiempo con mis hijos, o sea, para estar mirando, mirando, mirando y no sacar y merecerme, o sea, darme este capricho. ¿Entendéis? Entonces, el universo de toma y calla ya, disfruta, ¿no? Y disfruta tus vídeos y tal. Y bueno, luego también tengo una sorpresa esta noche y bueno, así sucesivamente. Y todo se ha acomodado para que encima mis hijos puedan estar también entretenidos y puedan estar disfrutando de lo que tengo que hacer. Escribir, detallar y creerme que los temas que voy a tocar son muy importantes. Pues es maravilloso escucharte y ver cómo amas, ayudar a las personas cada reflexión que probes, que disfrutes de... a pleno, bella. Muchísimas gracias. Recordar que, bueno, quiero darle... Qué maravilloso ver muchas felicidades. Es un gran... Muchas gracias, un gran ángel. Bueno, esto lo digo porque veo a muchas personas que dejáis de ser vosotros mismos o hacéis las cosas esperando algo a cambio. Y llevo yo cuatro años... Cuando digo que llevo cuatro años, llevo cuatro años trabajando de esto. Cuatro años dedicada, ¿eh? Y todo esto es porque nunca dejé de creer en mí. He tenido momentos de bajón, he tenido momentos de decir, no puedo más. Pero sabía que tengo que seguir, tengo que seguir. Son saltos cuánticos, hay que seguir, hay que seguir. Y, bueno, esto es... Es que he encontrado personas increíbles. También he sacado personas de mi vida porque daba por hecho que todo es vibración. Y a veces esto de abrir Instagram y ver posts que no me gustan o stories, pues para mí es cambiar ya la energía y dar cabida para que entre lo que está más en sintonía conmigo. Así que, lo siento, si hay algunos que no me veis ya en stories, soy honesta conmigo. Y hay que hacer reciclaje. Entonces, no pasa nada. Hay que adelantar. Las personas te demuestran lo que son en el momento que están. Y en el momento que están ahí contigo. Hay personas que no avanzan y por esto va mi programa principal y lo que estoy dedicada. Porque no pueden dar un salto más evolutivo porque no saben cómo. Y esto es lo que yo estoy focalizada. Estoy viendo de qué forma, principalmente, podemos llegar a las personas más mundanas. Porque solo hace falta salir un momento a la calle para ver el mundo como va, está completamente dormido. Pero es que si no hacemos algo, si no hacemos algo ya, esto se va al carajo. El mundo ya es una conciencia que se va expandiendo, expandiendo, expandiendo y es una mente colmena. Y es una conciencia colectiva. Y así no podemos seguir porque todos estamos vibrando de la misma forma. Entonces, empezar a marcar un poquito, un poquito, un poquito de conciencia. Vamos haciendo un mundo mejor. Hola, Jessy. Perdona, es que os digo la verdad que os veo a todos, pero no puedo contestaros a todos, de verdad. Porque me he dado el permiso, estoy escribiendo muchísimo, estoy haciendo un temario bastante importante. Y de verdad, de esta forma podré hacer que lo entendáis mucho mejor. Porque me he dado cuenta que estoy contestando muchos correos y muchos whatsapps así. Y esto es formación. Entonces, me estoy focalizando en hacer temarios, en dejar todas estas dudas que tenéis bastante detalladas. Y que se puedan hacer cursos accesibles para todos y un curso completo. Y me estoy dedicando a eso, a que se puedan hacer las cosas correctamente. Correctamente. Pero el error más grande que tenemos es que la gente se va porque la gente deja de seguir porque no sabe cómo continuar. Por eso es que hay que tener todo un seguimiento completo. Y no es decir en un mes o dos meses, no. Es que esto lleva una trayectoria que no dejamos de evolucionar, es mantener una octava. Y para mantener una octava hay que dejar el tiempo pasar sí o sí. Y todo el mundo se desespera, todo el mundo somos impacientes. Hay que empezar a trabajar esa impaciencia. Hay que empezar a trabajar a dejar fluir y dejar de no hacer. Es decir, la parte más complicada es aprender a no hacer nada. A que integres todo y ya está. Que dejes de controlar, que dejes ya de hacer estas cosas que te frenan. Entonces, creerme que los cursos que voy a dar ahora son niveles muy... Ya de entrada, habrán dos niveles, pero son muy potentes. De hecho, hemos hecho unas estadísticas y mayormente creo que va a costar mucho que el segundo nivel esté así a los que conozco. Poquitos, poquitos, porque son de iniciaciones a los que ya son maestros, son profesores. Porque estamos trabajando un tema metafísico muy avanzado. Sobre todo, cómo funcionan los mundos cuánticos y trabajar estas vidas paralelas, las densidades, cómo funciona... Es que si una persona todavía no tiene trabajado el ego y sobre todo el ego espiritual, el no dualidad. Porque aquí donde vamos, que todos creemos que sabemos algo, recordar que todo el conocimiento que imparto es porque solo sé que no sé nada. Hablo bajo mi experiencia y toda la recopilación que he conseguido hasta hoy que me ha llevado a este punto del ser. Y estáis viendo cada uno de vosotros que no he dejado de avanzar y no he dejado de demostrar sin decir nada que cada hecho que yo he hecho y cada palabra ha llevado a una consecuencia como esto. Desde mi casita me vino la propuesta, he estado en México... Todo lo que he hecho en todo mi vida, en todo mi día a día, ha sido desde mi casa proyectando, siendo fiel y trabajando. Entonces, no es que no pasen las cosas porque otras personas están de vacaciones y tú en tu casa, no. Es que mi calidad de vida, mi calidad de conciencia y mis premios, por decirlo así, mi evolución, no está en unas vacaciones. Quizás está en esto, ¿no? Y la vida me tiene que recompensar a medida de lo que yo me merezco en la misma vibración. No sé si se entiende. Así que espero que el temario que voy a hacer os resuene. Haré una pequeña introducción. El día 4 de septiembre haré el taller de la sexualidad. Ya lo haré público y se hablarán varios temas. Entonces, se hablará porque será una conferencia más bien, no será un taller. Recordad que el taller viene con temario y viene con ejercicios y todo, pero es una conferencia para que tengáis en cuenta. Pero el temario que voy a hacer, que es un módulo, viene toda la parte desarrollada de la sexualidad como la he llevado hasta el día de hoy. ¿Vale? Que son 5 años trabajando el tema ese sobre todo. Y a día de hoy puedo hablar abiertamente de lo que sí, lo que no y de lo que he llevado yo a discrepar con muchísimas personas que hablaban de algo y yo lo he dado. O sea, yo recordad que soy investigadora. Entonces, he tenido que comprobar por mí misma que hay cosas que son ciertas y otras que no. Y me he llevado muchos debates que he tenido que debatir con personas con un nivel bastante alto, pero yo soy de estas peleonas. Y yo soy de las que, sí, de verdad lo está diciendo porque lo pone un papel, porque un cierto maestro lo dijo, o es el poder de nuestra creación. Y ha llegado a ese punto de decir, no, no, es el punto de la capacidad que tengas tú de manifestar esa realidad. Entonces, solo para llegar a ese punto se hace falta conocimiento y vibración. ¿Y qué pasa porque la gente no vibra manifestando aquello? Porque no sabéis hacerlo. Entonces, no que no sabéis, no sabéis sostener esa vibración que es un conjunto. Y aquí por eso falta el trabajo. Porque yo puedo sanar, sí, que es mandar frecuencias, mandar vibraciones y mandar esta energía. Pero si vosotros no sabéis empoderados, no sabéis tirar para adelante y saber empezar a pegaros esos chutes energéticos vosotros mismos y sostenerlo, vamos a estar siempre igual. Y ahí está el negocio. Que yo no quiero hacer negocio con esto. Yo quiero realmente que tú aprendas para que enseñes a tu hermana, a tu padre y tal y lo vayas divulgando. Y si hay más profesores cada vez con esto, profesores de conciencia, profesores holísticos y profesores, porque yo enseño precisamente a esto, muchísimo mejor. Porque aquí el mundo tenemos que empezar a enseñar cómo se está preparando esta nueva era. O sea, estamos entrando en un nuevo paradigma, ya lo estáis viendo todos, el mundo resfriado, o sea, mira lo que está pasando con el Amazonas, mira lo que está pasando con el cambio climático, el tiempo, el tema climático. Es una manifestación de la Tierra, ya que nos está poniendo las pilas, como diciendo, o movéis ya. Es que está dando una buena sacudida para que tomemos conciencia y que nosotros, lo que ya empezamos a sentir, lo que ya está pasando, os empecemos a guiar de la mejor forma posible. Así que espero que lo podáis comprobar, perdonad, y que estéis más alineados cada vez con lo que digo. Gracias por todos los que os habéis quitado el velo de los ojos, ya habéis visto que esto es cierto, que podéis sentir, que tiraros de cabeza que ya no pasa nada, que seáis vosotros mismos. Y amar, siempre lo digo, pero amar, amar incondicionalmente, hacer las cosas con amor y ayudar al prójimo. Porque solo así, solo de esta manera, vais a estar siempre en el lugar correcto, y lo que es vuestro se encuentra, ¿sí? Me despido, muchísimas gracias a todos, empezaré a dar horas para, a partir del jueves, ¿sí? Porque esta semana lo tengo bastante ocupadísimo, o sea, ahora tengo dos entrevistas, luego una terapia también, estoy aquí y estoy haciendo, y mañana también, todo el día, pero vale la pena, os lo prometo. Mira que no me gusta prometer, pero vale la pena, de verdad, que os dije que esto acaba de empezar. Y gracias a todos los fieles por estar aquí, y gracias también a los que se han ido y me estarán viendo de refilón, desde la lejanía, porque me habéis dejado el camino libre para que entre más frecuencia como la mía. Así que gracias a todos, gracias por ser y estar y existir. Me despido, y nada, ser felices, siempre lo digo, ser felices, pero de verdad. Mira, yo también os quiero, yo os amo, porque siempre digo, a ver, parece lo mismo, ¿no? Pero para mí no es lo mismo querer que amar. Querer es que yo quiero agua, quiero ese coche, quiero esa casa, te quiero como novia, pero cuando tú amas, amas en lo grande, amor es amor incondicional, amor estamos hablando desde la fuente, amor es la unidad, es la conexión, es el todo, es la todo, la sincronización perfecta en todos nuestros, entonces yo os amo, porque todo forma parte de mí, y todo forma parte de una sincronización de sintonías y de átomos, como digo yo, como decía Nikola Tesla, Nikola Tesla decía que todo es energía, entonces si entendemos la energía, entendemos la vida también. Lorena, ¿cómo puedo hacer para tener terapia contigo? Ay, es que sí, ahora le iba a decir, menos mal que le has dicho corazón, tengo un problema, a ver si alguien, que entiende un poquito de esto, sigo teniendo problemas con el tema del correo, no sé si alguien lo sabe, ya lo digo por aquí, en el móvil no lo recibo, solo lo recibo un compañero, que por el ordenador hay como más de ciento y pico mensajes que no se pueden ver, no sé qué ha pasado, que no me deja descargarlo, no los puedo ver, y imaginaros también en el otro, yo no puedo recibir ningún mensaje de correo, solo los estoy atendiendo por aquí, entonces todos los que estéis, escribirme ahora aquí por privado, o si estáis en Youtube, escribidme en la caja de comentarios, que yo sí puedo mandaros un mensaje a vosotros, pero vosotros a mí no, así que esta chica, no sé quién ha sido, Isabel, ponte en contacto conmigo ahora por aquí, y te mando toda la información, y ya paso directamente al móvil y te mando los audios para que tengas un poquito más de, bueno, para que entiendas un poquito más de cómo funciona esto, hasta que tenga finalizada la página web, porque por fin, a ver si se acaba la página web, porque hará todo el filtro, y así ya podré focalizarme más con vosotros. Bueno, os dejo, que menos mal que lo quiero hacer rápido, ¿vale? Chao.